Puedo creer que hayan pasado 19 años de ese partido Y creo que lo tenemos muy presente, ¿no? El gol de Israel Castro Aquí va, este Menos más, qué buenazo De la bomba Así lo presentaron cuando llegó a Guadalajara Con la gran bomba, ¿no? 19 años 19 años han pasado este triunfo apoteósico De los Pumas de la Universidad sobre el Real Madrid Y no aquella derrota hace un par de años De 6 a 0 ante el Barcelona y el John Gamble ¡Uf! Pues sí, tienes razón Mira, esa alineación de aquel partido Incluía a esos futbolistas canteranos 6 Y no cualquier clase de jugadores Ahí tienes a Jaime Lozano Ahí tienes a Joaquín Beltrán, que era líder El exgeraldas nacionales Ahí tienes a Gerardo Galindo Castro, que anotó ese gol Muy pareja Parejita López Darío Verón, que fue por muchos años Evaluante, la defensa Pues Alonso, el centro de la ciudad Ajá, Diego Alonso Y Diego Alonso, técnico de Uruguay Así es Bueno, todo esto, Leopoldo Silva Hablando de la actualidad de Pumas De Pumas me gusta todo ¿Qué no me gusta de Pumas? Yo podría únicamente mencionar El que no hemos logrado una regularidad En el modelo de juego Pero creo que estamos en muy buen camino Que se está mostrando realmente Lo que es este modelo De Pumas que todo tiempo Corre, que todo el tiempo presiona Que todo el tiempo muerde Que es un protagonista Dentro de la cancha Y creo que ese es el proyecto Que estamos encabezando Junto con Antonio En la dirección técnica Con los jugadores Que ya estaban aquí Con los que hemos traído Y vamos a ir notándolo A lo largo del torneo Este modelo Que hemos planteado Para Pumas 19 años Lejano Muy lejano Y también En la posibilidad De alcanzar semejantes vuelos ¿Qué tanto? Muy lejano también Sí, porque hay que recordar Que este Pumas Le termina ganando Al Real Madrid En ese partido Pero era bicampeón De fútbol de México No había sido campeón Con Hugo Sánchez Dos torneos consecutivos Entonces cuando tú hablas De que Pumas Tiene 11 años De no ser campeón Y que este equipo Hay que ver Si entonces le alcanza Para eso no Está muy Años luz Años luz Sí, sí Años luz Porque estamos hablando De dos títulos De entrada de dos títulos Además de esa victoria Contra Real Madrid De entrada por supuesto De un ambiente Muy distinto Que se vivía Al interior De Pumas Toda la felicidad Con Arturo Elías Ayud Con la llegada De Hugo Sánchez Había una mejor gestión Dices Sí, era mucho mejor gestión Además Había líderes Sí, y también asesorado Por gente capaz Este Que tenemos aquí en la mesa ¿No? Mario Años luz Como dice No, no, no ¿Te exageré? Me emocioné Sí, sí, se agarra un poquito Yo creo que Bueno, primero Esto es fantástico Y este cuadro Como muy bien lo dice Luis Inicio Era bicampeón Y Fue en un muy buen momento A jugar el Santiago Bernal Un muy buen momento Este equipo actual del Turco Tiene En verdad El último partido He visto un par de partidos De este Pumas Y va bastante bien Muy diferente A lo que hacía antes Es que es eso Es eso El cómo ha mejorado Pumas El cómo ha mejorado Pumas En dos partes En lo que ha hecho el entrenador Y también en cómo le reforzaron El plantel O sea Ya encontró solidez En defensa Ya encuentra variantes En ataque Y es un plantel Mucho más competitivo Yo todavía lo veo lejos También igual que de inicio Lo veo muy lejos De un bicampeonato Lo veo lejos Inclusive para ponerlo El día de hoy Como un candidato natural Al título Pero sí creo que Bajo la gestión Del Turco Mohamed Si logra tener A todo este grupo sano Porque no deja de ser Un plantel justo Pero si logra tener Todo este plantel sano A lo largo del torneo Yo sí lo veo Yo sí lo veo Compitiendo en Liguilla Lo que en torneos anteriores Veíamos difícil ¿No? A pesar de que entran tantos Decías Híjole Yo no sé si Le va a alcanzar Para pasar el repechaco Para estar en repechaco Tiene una línea de cuatro Tiene dos defensas centrales Que son las que le gustan Al Turco Rápidos Pisambres Sobrios Mucha velocidad Te juegan muy bien El mano a mano Los dos Encontró los dos Dateales Rapiditos ¿Sí? En su aproximación Encontraron el gran momento De Huerta Que atraviesa Siendo un volante Extremo por izquierda Viene a armar Una línea de cinco Un volante defensivo En colombiano Caicedo Caicedo Que anda muy bien Muy bien Y arriba por ejemplo La creatividad de Salvio Es fundamental Salvio puede jugar En verdad En cualquier parte Les falta ahí Ser más certero Nada más En esa última línea El que ha ido perdiendo Ese rol protagónico Ha sido el tuti El preti ¿No? Ahora Ahora en la banda Y también hasta Dineno ¿No? Ya no es El último partido Fue titular Ya Sí, sí Pero a qué me refiero Dineno ya no está pesando Por lo menos Antes de que Antes Si no metía gol Dineno Entonces Pumas perdía O Pumas no aspiraba a ganar Hoy los goles Los puede hacer Huerta Y aspiraba a ganar Hay más elementos Claro A ver Ustedes me hablan de la actualidad Y me parece muy válido Pero también habla Leopoldo Silva Cuando abre un poco el ángulo ¿No? Y dice bueno Más consistencia en el modelo de juego ¿No? Y empezamos recordando Lo que pasó hace 19 años ¿No? Y tú también establecías Que hace 11 años No son campeones ¿No? Entonces bueno ¿Qué ha faltado para esa regularidad Que establece Leopoldo Silva Para tantos años Ya hace un rato Que Pumas No gana un título Y que no es candidato al título Al menos por plantel Por proyecto deportivo ¿Qué le ha faltado? Y también decías Dentro de esa alineación De hace 19 años Veías a canteranos Canteranos líderes además Y líderes además Y de buen nivel Yo pienso que en Pumas Se sigue trabajando Pero no están saliendo jugadores De buen nivel A ese nivel Exactamente A ese nivel Y eso es De entrada Te lo terminas Te lo terminas reflejando En el primer equipo Y lo otro Insisto Mencionabas la gestión Y sí En el tema de la gestión Muy importante Venimos de una gestión Convulsionada Hace seis meses Y que ahora Está tratando De recomponer la situación Entonces desde ahí Ya hay dos diferencias marcadas La cantera Y la gestión ¿Qué más? Administrativa Sí Dentro de esa gestión Las decisiones Que han ido tomando Que para mí No han sido Las ideales Las mejores A lo largo De los últimos torneos Y por eso Ha estado tan frágil También el equipo Yo soy Yo soy un fiel creyente Que como se trabaja En el escritorio En el fútbol Tarde o temprano Se termina reflejando En la cancha Y antes Pumas Aguantaba un poco más A esos jugadores Que iban saliendo De la cantera O a esos refuerzos Que le funcionaban Ha habido un tiempo En que Pumas No aguanta nada Y los termina vendiendo Porque necesita dinero Sí Uno de ellos Era Iglira Justamente Cruz Azul Y otros factores Hoy tienes otros Competidores Con mucha cartera Que te arman Planteles como Los regiomontanos América Que siempre es competitivo ¿Algún elemento Que quieras agregar Mario De eso De lo que hablábamos De todo el tiempo Que ha pasado Del por qué Pumas No ha vuelto A figurar ese nivel Por ejemplo A diferencia De otras etapas Buenos jugadores Y el Turco Es un buen entrador Es decir Es importante Tener buenos jugadores Una buena defensiva Un buen portero Buenos delanteros Un buen entrador Yo creo que Ahí va el equipo Ahí va